Gracias, Presidente. Sí, es que bueno, así había sido el orden, pero buenos días. Precisamente ayer le estaba comentando que ya se habían localizado a todos los cuerpos de los mineros que lamentablemente perdieron la vida. Hay familiares de personas, de mineros que en anteriores ocasiones también sufrieron accidentes, muchos que perdieron la vida, los familiares también están levantando la voz después de esto que sucedió en Musquis, por situaciones que se dieron desde hace tiempo, por falta de supervisión que se dio desde hace, pues sí, muchísimo tiempo y precisamente lo que estas familias lo que dicen es que actualmente ellos tienen la sensación de que en México no se están cumpliendo estas medidas de no repetición, porque no hay una especie de supervisión a este tipo de lugares, este tipo de minas, porque bueno, pues se siguen dando este tipo de colapsos. Lo que ellos mencionan es que consideran que tampoco ha habido o que hace falta ya una revisión de los contratos que se tiene desde cualquier instancia, puede ser la CFE, pero también desde cualquiera de este tipo de lugares donde se pone en riesgo la vida de los mineros. De hecho, lo que dicen algunos es que ya habían comentado en varias ocasiones que consideraban que no tenían las condiciones para trabajar. Alguno de ellos, de hecho, alcanzó a renunciar antes de que se diera justo este colapso en esta mina. Preguntarle cómo van a atender este tema de precisamente hacer la revisión de en qué condiciones están trabajando en este tipo de minas. Si se comprometen también al tema de que con esta revisión pudiera darse justo la no repetición de este tipo de situaciones para una especie de acceso a la justicia y de evitar que incluso se premie a empresas que ya estuvieron involucradas en este tipo de hechos como Grupo México, al cual le dieron incluso ya una concesión también para el tema del Tren Maya. Preguntarle este tipo de situaciones, ¿cómo se van a atender, presidente? Pues se está atendiendo y vamos a continuar. Hay un cambio. Ahora se gobierna para el pueblo, para la gente. No es como antes, cuando en Coahuila dominaba una familia y un gran empresario. Eran los que dominaban y hacían lo que querían. Ahora es distinto. Entonces, vamos a que se continúe con la revisión, que no haya abusos, que se proteja a los trabajadores, lo que planteas, de que haya supervisión, la no repetición de estos casos. Pero ahora lo que nos importaba más era el rescate de los mineros atrapados. Ya viene otra etapa. Esto tiene que ver hasta con lo judicial y se tiene que llevar a cabo la investigación porque el derrumbe, si la mina estaba en condiciones para trabajar o no, si había seguridad. Pero eso es la etapa que viene. Lo principal era, porque están los familiares, ¿qué sucedió la vez pasada? Pasta de concho. Este se dejó abandonado el rescate. Ahora estamos nosotros en pasta de concho. rescatando a los cuerpos, porque hicimos ese compromiso por los familiares. Entonces, es completamente distinto. Y yo de nuevo agradezco a quienes participaron en esto. Hay, como se dice coloquialmente, mucha grilla. Y a veces no les importa el dolor de la gente, sino lo que buscan es sacar raja. Ahora, me refiero a líderes nylon, a políticos corruptos, a empresarios deshonestos, a medios vendidos o alquilados. Entonces, tenemos que pensar primero en la gente y no aprovechar siempre una tragedia para sacar raja. Las propias familias en un comunicado preguntaban, o bueno, más bien ellas denunciaban que sí tiene que ver este tipo de mineras con contratos con la Comisión Federal de Electricidad. La misma CFE ya había mencionado que no, pero los familiares insisten en que el dueño sí ya tiene otro tipo de contratos. ¿Puedo saber si van a hacer esta revisión o qué hay en torno a la CFE respecto de este tipo de mineras? No hay este contrato, ese es el informe que me dieron. De todas maneras, lo vamos a revisar. Pero eso, insisto, es lo que viene. Anoche, como a las 11 de la noche, se rescató al último minero. Tenemos hasta un video, no lo queremos pasar porque es muy fuerte. Pero eso era lo que nos preocupaba y ocupaba. Ya vendrán los demás. Justo sobre este tema también, nada más para finalizar sobre este asunto, lo que ellos proponen es que exista un protocolo nacional de salvamento minero. Te va a ver todo, todo. Están evaluando. Estamos trabajando allá constantemente. La Comisión Federal de Electricidad es la encargada del rescate de los mineros de pasta de concho. Estamos destinando para ese rescate cerca de dos mil millones de pesos. Esto es lo material, esto no, esto es lo importante. Pero sí ayuda a entender que nada humano nos es ajeno, que somos distintos. Entonces, vamos a seguir adelante. Además, ojalá los adversarios, los del Supremo Poder Conservador, sean un poco racionales, honestos y acepten de que dejaron el país destruido en todo, en la minería, en la salud, en la educación, en el petróleo, en la industria eléctrica, en la seguridad pública, en todo, porque se dedicaron a saquear y le dieron la espalda al pueblo. Era una república aparente, porque estaba tomado el gobierno, secuestrado por un grupo. Era un gobierno al servicio de una minoría, un gobierno faccioso, no les interesaba el pueblo. Y todavía se ponen a denunciar todo y se convierten en los paladines de la libertad, de la justicia. Se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, demócratas, de veras, muy falsos, muy hipócritas. Pero bueno, tenemos que seguir adelante en lo sustancial. Y de pasta de conchos había mencionado usted en algún momento que existía, pues no duda, pero tal vez un poco de preocupación en torno al tema del tiempo que pudiera llevar, porque por supuesto lleva mucho tiempo el proceso de rescate. Hace bastante tiempo, estamos trabajando con profundidad, con intensidad, porque estamos buscando tener el rescate, que es lo que deseamos, antes de que termine el gobierno, porque se están haciendo túneles y se tiene que cuidar la situación también de rescatistas. Es un trabajo delicado. Entonces, nos va a llevar mucho tiempo, pero es un compromiso que hicimos con los familiares de las víctimas y vamos a cumplirlo.